El Pascual Sánchez, ¿te ratificas en lo que decías ahí sobre Pascual Sánchez? Es que la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad quiere decir que es que resulta que es que llegó un extremo en que en mi casa, acá está antes y estaban viniendo managers, ¿no? Entonces hubo un momento que yo llamé a Pepe Rubio y le dije, mira Pepe, resulta que es que me duele la cabeza porque no paran de venir managers, que no sé, que si esto, que si lo otro. Entonces Pepe me dijo, mira, yo me han presentado a uno, yo te lo voy a presentar a ver qué tal. Digo, vale. Entonces vine a mi casa, total que yo invité a Pepe a comer, total que vine a mi casa y yo, normal, como sea una persona con educación, hice de comer lentejas y ya este señor se presentó en mi casa con traje y corbata y el señor que hay al lado, no recuerdo su nombre. El profesor Mercurio. Bueno, sí. Y entonces, pues claro, yo le puse la lenteja en plan como se come en Andalucía, en el suelo, así, porque no había donde sentarse. Y entonces, claro, pues, dijo que era, pues, manager que llevaba a Jesús Vázquez, que llevaba a Héctor, que llevaba a las chicas estas que son dos hermanas, que una ríe, ja, 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 ja. No, ja, 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 no, ríe. Sí, es así, ají, 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 es que no sé cómo son hermanas, que no sé, son dos hermanas. Las semanas va al verde. Sí, las semanas va al verde y que llevaba muchísima gente. Total, que entonces él me dijo que quería, que se tenía que gastar mucho dinero en mí, porque la verdad, me habló bien, pero me dijo que se tenía que gastar muchísimo dinero en mí, en publicidad y que quería sacar un disco. Bueno, a ver, espera un instante. Hasta ese instante, el señor Sánchez, usted reconoce que fue a su casa, buenas noches, señor Sánchez. Hola, buenas noches, Pepe. Fue a su casa, ¿eso es cierto? Fue a su casa, etcétera, ¿no? Gracias, te invitamos tu programa. Hombre, tiene derecho a réplica, naturalmente, porque después de que la Veneno dijese lo que dijo en este programa hace una semana, ha tenido usted algún que otro problemilla, ¿no? Bien, yo simplemente vengo aquí, Pepe, sobre todo vengo porque Pepe Rubio, mi amigo Pepe, un diseñador que creo que tiene muchísima fama en este país. No fama, es un gran diseñador y un talento... Uno de los mejores del país y amigo mío, y además murciano como yo, me dijo, la señora necesita una persona responsable y yo dije, bueno, vamos a ver. Pero, ¿por qué puede decir ella eso? ¿Qué ha hecho usted para que ella diga esas cosas? Yo nada. Con esa señora fui a su casa un día a comer, le agradezco mucho la invitación. Lo que ella ha contado es cierto. Perdón, le agradezco mucho la invitación de esa señora a comer en su casa y yo jamás he dicho nada con esa señora. Nuestra oficina no la conocía de nada, nuestra oficina de representación artística se dedica a otra serie de cosas. Hablé con ella ese día, fue un placer comer en su casa. Aquí están dos testigos, Pepe Rubio y el profesor Mercury, que pueden corroborar lo dicho por mí. ¿Estaban ustedes tres? Los tres. No yo, los tres. El señor Pepe Rubio y el señor Mercury estaban en esa santa comida. A partir de ahí es el único día que he visto a esa señora. El santo lo dice por el plato de lentejas. Perdón. A partir de ese día es la única vez en mi vida que yo he visto a esa señora. ¿Pero qué pasó ese día? ¿Pero qué pasó ese día para que la deuda se ponga así? Nada. ¿O es que te ha gustado esa cualquier cosa? Porque yo jamás, lo digo públicamente, jamás en mi vida he vendido a esa señora, jamás en mi vida he hecho ninguna gala con esa señora y jamás en mi vida he hecho nada con esa señora. Por lo tanto, no tengo nada que ver con esa señora. Y aquí hay dos amigos míos, Pepe Rubio y el señor Mercury, el sanador de Mississippi, que pueden corroborar esa comida y ese día. A partir de ahí ella puede decir si yo he hecho algo con ella en su vida, si alguna vez he hecho algún trabajo artístico con ella y si he hecho alguna cosa. Le di un consejo como hombre, que soy del mundo de la profesión, y efectivamente produzco muchos discos en este país. Nada más. A partir de ahí esa fue toda esta conversación. Y no llegaron a ningún acuerdo, que hablaron pero no llegaron a ningún acuerdo. Exactamente, no llegamos a ningún acuerdo y ahí se acabó todo. A partir de ahí, si me han llamado para vender regalas de ella, efectivamente yo no he vendido ni una sola gala, porque no tengo nada que ver con esa señora. Nada que ver. Bueno, bueno, entonces aquí viene que te despachases de la forma que te despachaste con el señor Sánchez. Una cosa que quiero decir, que ella diga si yo he vendido alguna gala de ella, ha estado conmigo alguna gala en el país, o de que me conoce a mí exactamente, porque no me conoce de nada. Bueno, de que le conoce ya lo he comentado. De una comida y se le ha sacado. ¿Ha hecho alguna gala contigo? ¿Por qué se me insultan en el programa diciéndome pencos? Yo quiero decir que, o sea, fue una comida muy amena, muy divertida, muy alegre. Nos hizo sus exhibiciones, que es lógico porque es artista. ¿Qué tipo de exhibiciones? Exhibiciones de trajes que me parecen maravillosos. Y yo la escuché cantar como músico, quiero darme opinión, que creo que tiene un campo importante si tiene alguien que, digamos, le eduque la voz, etcétera, etcétera. Y le hablaron de eso, le hablaron de que tiene que educarse la voz y tal. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es porque si hay una reunión tan familiar, tan apacible, tan tranquila, tan calurosa, ¿cómo es que tú vas y llamas...? ¿Cómo le llamaste? Sinvergüenza o Canalla, no me acuerdo. Estafador. Pero bueno, pero por eso, pero ¿por qué es un estafador? ¿Qué te ha hecho? Pues mira, es que te voy a decir la verdad, mira, este señor me dijo, me propuso de grabar un disco, de gastarse muchísimo dinero, de que cantara una canción, tengo una vaca lechera, es con un rabo cualquiera, y que el rabo la mete, no sé qué, no sé cuánto, entonces yo me quedé con la boca abierta diciendo para mí, coño, yo seré ordinaria, pero no voy a salir yo en un escenario cantando una canción tan ordinaria. Total, que yo no sé, mi novio no le cayó ni chispa bien cuando lo vio, porque mi novio lo miró, y entonces mi novio se enfadó con él, y él sartó y dijo... Pero por la canción. No, 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 porque me sartó y me dijo, después de la canción me sartó y me dijo, ¿qué es lo que necesitéis vosotros al mes para comer? 500.000 pesetas, entonces me dijo mi novio, va, 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 hablando el idioma italiano. Entonces el señor se levantó, ese señor se levantó, y entonces yo le sarté y le dije, bueno, yo lo pensaré, y eso me llama por teléfono. A las 10 de la mañana me llamó por teléfono y me sartó y me dijo, tengo un contrato para que me lo firme, y entonces yo le dije estas mismas palabras, pero yo no puedo firmar ningún contrato con usted, se pone, tienes que firmar conmigo un contrato para que estés conmigo todo el año. Entonces le digo yo, sí, yo firmo con usted un contrato, pero en el momento que yo no esté de acuerdo, rompo el contrato. Y me dijo, no, 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 entonces este señor vendió una gala en Bilbao, creo que es, no lo sé, seguro que ahora mi manager lo contará, en Bilbao, que solamente estaban mis carteles, que iba el chico que dice Héctor y otro más, que eso ya lo sabe mi manager, que le podéis preguntar totalmente. O sea, que te vendió como que ibas a actuar en Bilbao. Sí, me vendió. Pero, ¿tú ibas a ir a actuar en Bilbao o no? Yo no iba a ir a actuar en ningún Bilbao porque yo no sabía nada de nada. Este señor se presentó al mediodía y al otro día por la mañana ya me había vendido, sin saber yo nada. O sea que... Entonces me llamó un par de veces... ¿Utilizó tu imagen? Sí, utilizó mi imagen recortando una fotografía de la revista Pronto, de cuando debuté como autor mundial en la Joy Slava, como Pepe sabe, cortó una fotografía de ahí y es la que estaba impuesta ahí en todas las carteles, en todos los sitios del sitio este. Y entonces iba el chico este, esto, otro chico que es muy guapo, que no recuerdo el nombre. Entonces solamente la única persona que salía era el nombre de la veneno con la foto. ¿Entiende? Entonces, claro, lo demás lo sabe Javier Sumadilla, mi manager. Llámalo, que él lo puede contar. O sea, tú nunca actuaste en Bilbao y sin embargo utilizaron tu nombre para actuar en Bilbao. Sí, tanto en Bilbao como en muchos sitios, pero el de Bilbao fue... Señor Sánchez, eso es cierto. ¿Ibas a decir algo, Pepe? No, 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 nada, en absoluto. Pepe... Y es que a través de la presentación, porque todo fue a raíz de Joy, ¿no? Pues mi casa se invadió el estudio de llamadas porque, Cristina, ya sabemos, ¿no? La gran provocación que da. Y todo el mundo quería, pues, contratarla y tal. Y dije, bueno, esto hay que solucionarlo. Y rápidamente, pues, le presenté a varios amigos, entre ellos a... A Pascual, sí, a Pascual. Perdón, Pascual, sí. Y nada, pero vamos, ya a partir de ahí, realmente, como se ha confirmado, la comida fue fantástica. Las comidas... ¿Pero en la comida hubo palabras mayores, según comentaba ella? No, porque las comidas de Cristina son tan buenas que no pueden haber palabras. O sea, de ahí salisteis muy amigos. Nada, fantástico. Entonces, ¿tu enfado viene...? Mi enfado viene porque resulta que me llamó por la mañana diciendo que yo tenía que firmar un contrato con él. Ahí viene tu enfado. Pero no viene... ¿No hubo amenazas? No sé quién me ha contado que hubo en la comida, hubo amenazas de alguien. No, 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 en la comida no hubo ninguna amenaza. O sea, solamente la comida que mi novio se cabreó como diciendo que era un farolero, un señor que va tirando faroles, como que no va diciendo la verdad, ¿entiendes? Y entonces, claro, yo para tranquilizar a mi novio le dije, bueno, mira, yo lo pensaré... Pero llegué a amenazar al novio en algún instante... No, ahora voy a hablar yo porque nadie se va a atrever a decir lo que voy a decir yo. Vamos a ver. Después de la tormenta viene la calma, o después de la cama viene la tormenta, ¿no? Su novio Sagitario, que yo tengo su carta astral de ella, no es Sagitario, dijo que no te pase, precisamente, lo siento por ti, Pepe, con el programa de Mississippi que te engañen. Recuérdalo, querida amiga, que hay que tener buen oído y, sobre todo, ser una persona sincera. Si tú quieres triunfar en la vida... A ver, ¿está lo que por aquí? Sí, mira, mira, ahí me ha hecho una entrevista maravillosa. ¿Está Andrea por aquí? Maravillosa. Por favor, que venga Andrea, el novio de la Veneno, sí, decías. Yo he hecho hoy predicciones para ti sobre tu carta astral porque creo que soy el un cuastro... No, no, pero vamos, sigue con lo que estabas contando. Permíteme, permíteme que vaya a mi campo también, que me gusta hablar lo que quiero. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Andrea es el novio de la Veneno. Perfecto, ¿cómo estás? Buenas noches, agradezco verte. Andrea, ¿qué pasó ahí? Creo que es importante, la verdad, para triunfar en la vida y para ser artista, sobre todo para tener amigos, porque aparte de ser un artista, creo que hay que ser persona sincera, tú tienes una carta astral... Bueno, vamos a dejar la carta astral y vayamos a los hechos. Sí, pero un poquito, Pepe, es que tengo la cabeza bien metida en su carta. Entonces, él tiene un planeta Mercurio que si lo usa bien puede llegar a donde quiera. Ahora, si no, allá hay más se va a perjudicar, solamente digo eso. Ya, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno y ya sabrá qué es lo que hace o no sabe lo que hace y hace. Pero el caso es que... Ahora, ¿há esto que diga exactamente si... ¿Has escrito, Andrea, que tú te... Pepe, ¿te enfadaste? Perdona, Pepe. Un momento, un momento, que Andrea... ¿Has escrito que te enfadaste? ¿Me dás la palabra? Sí. Vale. Allora, el tema es nato así. Es claro que en el pasado Cristina... ¿Esto era en castellano? Sí, no tenía manager en el pasado Cristina. Por eso es claro que, tras mí de Pepe Rubio, era el único tío que poteaba conocer... Sí, ya lo hemos contado, pero ¿qué pasó en esa fina? ¿Qué pasó en la fina? Ah, ¿qué pasó en que ha ya raccontado todo a Cristina? Que todo lo que ha dicho... ¿Tú te enfadaste? ¿Me enfadaste? Sí, porque... ¿Crees que le está tomando el pelo a Cristina? Es exactamente, porque se ha puesto davanti un tío de 55 años que sembrava un niño, se ha puesto en casa mi, así, a preguntarle de cantar, ¿sono una vaca lecera? ¿No lo sé? Cioè, un tío... ¿Es verdad que usted le dijo cantar, ¿sono una vaca lecera? ¿Crees que usted le dijo cantar, ¿sono una vaca lecera? ¿Crees que usted le dijo cantar, ¿sono una vaca lecera? Un momento, ¿no lo sé? ¿Hay tanta... Tanta, perdón, un segundo, perdón, perdón, ¿qué es importante? Quizás por qué es todo legal, es que yo bato con ella, todo me ha sido muy maldiela, soy un payaso, no lo sé. ¿Perdón, qué es importante? Bueno, pero que cante la vaca lecera tampoco es demasiado problema. Perdón, que sí. Pero hay que decir una cosa, una cosa es que cante una vaca lechera, no que lo voy a hacer ahora mismo yo de pie, como me dijo, porque mi nombre no sabe, se puso, se abrió de pata un señor con corbata, ¿entiendes? Porque yo seré todo lo ordinaria que sea, pero a la hora de hablar, soy más fina como la primera. Se puso, se abrió de pata y dijo así, tengo una vaca lechera, con un rabo cualquiera, que se la mete, no sé qué, y entonces yo me quedé con la boca abierta así diciendo, Dios mío, soy ordinaria, pero no tanto. Perdóname. A ver, pero que ya se ha tomado mucho vino hasta el día, ¿no? Además, lo único que tengo que decir, mi manager está a la puerta, puede justificarlo todo con papeles y con todo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo para que ya me estoy... Sí, señor Sánchez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón, ha llegado un punto aquí. ¿Es todo mentira? Perdón, ha llegado un punto aquí. ¿Vosotros lo visteis y eso no? ¿Se cantó la vaca lechera o no se cantó la vaca lechera? Pero, perdón, ha llegado un punto aquí que es que me parece absurdo esto. Es un momento que ya me parece que es tan absurdo, porque mañana voy a llegar aquí, efectivamente, con un disco que acabo de producir, para que la gente consuma carne española. Dice lo siguiente, son las vacas españolas, muy gorditas y jamonas, con su carne de primera, vida sana, vida buena, tolón, 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 tolón. Y lo hacemos para que el país consuma carne española. Y eso es lo que estoy haciendo con un señor que se llama Jimmy, que es otro de mis artistas. Y me ha traído aquí el disco hecho por Jimmy, para que ustedes lo escuchen. Jamás en mi vida... Sí, pero eso parece la versión porno de lo que usted ha dicho. No, no, perdón usted. Perdón usted, pero está diciendo... Ay, que me veo viva. Sí, perdón, por favor. A ver, Veneno, a ver, un momento, un momento. Porque yo puedo regalar que vado con Cristina, no hay nadie que hable bien de ti, hable todo mal. Ahora, por favor, yo, un momento, un momento, un momento. Te he visto que yo es lava, no vienen aquí mirando toda la vergüenza y mirando todo el suelo. Andrea, un momento. Por favor, porque es que es importante. ¡Ah! 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 Veneno, ¿te puedes callar? ¿Puede que me llamear? Por favor. Veneno, por favor, Cristina, por favor. Sí, por favor, se me deja hablar, si no, acaba mi discusión aquí. Ay, pues sí. Debo de decir, debo de decir, debo de decir, por favor, me está yendo toda España, y debo ser muy franco, y tengo aquí a dos personas, amigas mías, que lo corroboran. Debo de decir, que esa señora, estuve en su casa, es la única vez que está en su casa, me he ido, jamás he vuelto a hablar con ella en mi vida, y jamás he hecho nada más con ella en mi vida. Y se acabó, y no hay más, no hay nada más. Entonces... Pero, ¿es mentira también que usted utilizó su nombre para una gala en Bilbao? Perdóname usted, aquí hay dos testigos. Le dije, ¿está usted libre el día 22 para ir a Bilbao? O 21, sí, estoy libre. ¿Fue así o no fue así? ¿Fue así o no fue así? Pepe, ¿fue así o no fue así? Pero se habló de dinero. Perdóname, yo levanto la mano. Perdón, por favor, perdón, por favor. Y dijo, sí, ¿quiere sí a Bilbao? Sí. Luego, no se llegó a un acuerdo, se suspendió la gala, y no hay más. A partir de ese momento dado, mis relaciones con esa señora son nulas. No he hablado con ella jamás, en ningún momento. No quiero decir cosas más atrevidas aquí, porque me parece absurdo. No tengo una relación con esa señora. Nada de nada de nada. Perdona, cariño, me llamaste a mi casa cuatro veces. A la noche, mientras yo me acostaba, ¿vesiste? Mi arma. A las dos o tres de la madrugada. Le tenía que decir a mi novio, dile que yo no estoy... Perdona, pero... En mi teléfono, a mí, cuando escuché a mi amor, cortaba, como el niño. Perdona, pero estás mintiendo aquí. Estáis mintiendo aquí, y ya es la segunda vez que tengo que decir a mis amigos, por favor, hablar, y saben que es verdad. Cariño, ¿sabes lo que te digo? Perdóname. Mira, ni tanto perdón, ni tanto perdón. Ahora se va a demostrar. No estuve solo en tu casa. Que pase el manager. Aquí dos personas. Que pase el manager que lo tiene escrito. Pepe, Pepe. Digo que me voy a colocar aquí mismo. Perdón. Pepe. Te lo digo en tu cara. A ver, un momento, un momento. Un momento, un momento. Me voy a marchar. Y llamé por teléfono a Rappel, como dice, ¿quiere ir al coño a la Bernarda? Me voy a marchar. Un momento, un momento. No perdamos las formas. Cristina. La semana pasada llamé a Rappel, habló conmigo aquí, por teléfono, y me dijo que tú eres mi manager. Cristina, un momento. Cristina, un momento. No perdamos las formas. Una vaca de sierra, tengo un rabo cualquiera. Por favor, que la voy a ayudar. Repito, por favor. No perdamos las formas. Que me voy del programa a la misma. Un momento, Pascual, un momento. Ay, porque me siente hundido. Cristina, sí. No perdamos las formas. Os pido, por favor, que no perdamos las formas. Por favor. Un momento, Pascual. Voy a repetir una cosa muy importante. Y no quería hablar de artistas esta noche porque solamente hablo de mi trabajo profesional, de mi despacho profesional. Profesional. ¿De acuerdo? Un momento. Acuérdame, callo. Las mentiras, ya está bien de mentiras. ¿Eh? En estos momentos, ya está bien de mentiras. No voy a hablar más del señor Rappel. ¿Qué es lo que puede aportar tu manager? No hablo más del señor Rappel. Yo lo único que te digo es que puede aportar los contratos del señor que me ha vendido. ¿Cómo los contratos de qué tipo? De que me ha vendido en el pueblo, en Bilbao. A ver, bueno, a ver si está tu manager ahí. La última cosa, después se terminó. Cuando se era presentado, el día siguiente, yo le he dicho a Cristina, Cristina, piénsaci, porque ella no se piensa más antes, ¿me entiendes?, como todas las cosas. Después yo he hablado con usted, ¿me entiendes?, ya lo hablo, ya le digo a usted, porque es usted. ¿A qué te refieres a mí? ¿Eh? ¿A mí te refieres? No, le da el tú, le da el tú, ¿me entiendes?, porque talmente... Va bueno, me callo. Yo he dicho que la gala no se faceva, me telefonaba a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, y ha vendido a Cristina a Bilbao, ¿me entiendes? Se fue él, avanti a la telecámara. ¿Tú manager tiene el contrato ese donde se comprometía a utilizarte a ti en esa gala de Bilbao? Sí, te estoy diciendo que va a pasar. ¿Está el manager o no? ¿Está el manager aquí? A ver, que pase el manager. Ahora que pase el manager. ¿Pase el manager? Callandito mi arma, que está mi manager, que lo aclarará todo con papeles por delante. Eh, Javier Herrero, ¿tú tienes esos papeles en los que se supone que se utilizó el nombre de Cristina? Yo te voy a decir una cosa, ante todo, yo no vengo aquí a montar ningún circuito, yo no quiero discutir con nadie. Buenas noches, Pepe. Gracias. Yo, se ha confundido Cristina, no era en Bilbao, ahora en San Sebastián, además es un amigo tuyo. La discoteca Pataplan. Bataplan. Pataplan o Bataplan. No, va Bataplan. Mi amigo mío, si estamos... Amigo tuyo. Una fiesta en la que estaba Luis Lorenzo, que nos acorda de Cristina. Luis Lorenzo. Eh, Héctor, África, de uno para todas. Bueno, ¿y qué pasó? Y el cartel de la avenida en todo San Sebastián. El cartel de la avenida en todo San Sebastián. Perdón. Perdona. Sí, sí. Si yo, si quieres hablar, habla tú y luego hablamos. Si está, si el propietario de Bataplan nos está escuchando, nos podría llamar para decirlo. Sí, no, además lo he pasado a la redacción, porque está claro que cuando yo me entero... O sea, ¿tú crees que se utilizó el nombre de la veneno? Yo lo que entiendo es que una persona que representa a un artista tiene que tener un contrato firmado. Vamos a ver, Pascual, posiblemente no utilicemos tú el nombre de la veneno pensando que sí había accedido, habiendo equivocado lo que la contestación le dio. ¿Tú, por favor, a la casa mía, no en el que he dicho que era el manager de Rappel? ¿Esto es una mentira? ¿No me ha dicho mi pregunta a Rappel, que es uno de sus managers? Bueno, por favor, Andrea, vamos a tranquilizarnos, que Rappel, si tiene algo que decir, que lo diga Rappel. Por favor. Yo he dicho un comentario y ahí el señor... Perdóname, amigos míos, porque es que llega un momento en el cual se está poniendo en duda mi trabajo profesional. Desde aquí digo públicamente, desde aquí lo digo públicamente, estamos trabajando en el disco del señor Rappel. Tuve el honor de presentar un avance del disco en Cita con la Vida, con Nieves Herrero. Por favor, si me insulta más aquí en estos momentos, me voy. No, 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 no. Ahí está la televisión que lo está diciendo. No, nadie lo está insultando. Ahí está el señor Rappel, es un señor que está haciendo un trabajo... Si dejamos Rappel, nos lo contó y aquí la semana pasada. No, ahí está el señor Rappel que lo puede testiguar, se acabó. Ahí se acabó. Y aquí tenemos a dos personas más, por favor. Pero bueno, Cristina, por favor, te puedes tranquilizar, Cristina. Te haremos dos personas más. Tranquilízate, si está aquí tú te vas a hablar. Aquí dos personas más que son que pueden testificar... No, no le lea la carta astral ahora, ¿eh? No, 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 profesor, no tenemos tiempo. Mira, la Veneno, si estaba en el supuesto, te digo como artista... No, supuesto no, que tengo yo el cartel, ¿eh? Vale. ¿Sabes por qué estaba? Perdona, perdona, perdona. Dejame con mi grupo el día anterior en Pataplante. ¿No estabas en la comida? Y tengo oído musical. No estaba, por supuesto. Si estaba la foto es porque ella dijo que iba a ir, no voy a decir el precio, por X precio. Y al día siguiente si cambió es cosa de ella. Qué pena que no haya... O sea, la comida dijo que sí iba a ir a la comida. Que sí, aquí estoy yo. Pepe, ¿fue así? Es una persona que me gusta la sinceridad. Pepe, ¿fue así? Sí, fue así. Sí, fue así. Al día siguiente usted me dio la gala sin preguntar con Cristina y le ofreció 200.000 pesetas. Y Cristina le dijo que 200.000 pesetas son 200 copas, que ella no iba. Y si no, que llame el dueño de... No hago nada en mi vida sin que alguien me autorice. Esa gala no se hizo y a partir de ese momento dado, señor... No, es que la imagen de mi artista... A partir de ese momento dado, señor... ¿Quiere usted a ver un faz que me ha mandado el manager de Jesús? Mire usted, mire usted. A partir de ese momento dado... ¿Eh? Yo jamás he hecho nada con esa señora. Jamás. Jamás. Usted habla conmigo también lo diga. Y perdón usted, usted es representante también de artistas, ¿no? Sí. Bien. Usted de qué vive, de vender galas, ¿no? Sí. ¿Perfecto? No, pero yo vivo de vender galas y de cuidar mi imagen. Perdónenme, perdónenme usted. Perdónenme usted. Yo le oigo. Le agradezco mucho que esté conmigo hoy como compañero del profesor. Sí, es que es una cosa que me molesta porque los representantes parecen muy mafiosos. Usted lleva a esa señora... Entonces no me gustan estas discusiones. Usted lleva a esa señora... Sí. Me parece perfecto y genial. Yo he llegado a mi despacho para galas, me llamaba a mucha gente y para galas no ya de ella, de mucha gente. Sí. Este verano hemos vendido, hemos trabajado en todo el país. El señor Jesús Vázquez nos ha vendido muchísimas galas. Vale. Este fin de semana el señor Jesús Vázquez suspende una gala pues su madre está enferma, trabajando conmigo. Perdónenme, perdónenme usted. Yo vendo galas. Yo estoy preguntándole a usted si usted es el manero de Jesús Vázquez porque yo vendo a Jesús Vázquez. Porque yo vendo un 10% como agente no representante de Jesús Vázquez. Un representante es una persona que tiene en exclusiva a ese artista. Y yo tengo aquí un fax de Oli, mi hermana de Jesús Vázquez diciendo que nadie contrate con su nombre. Repito de nuevo, usted me está hablando, no pasa nada, no entiendo. Está clarísimo. Bueno, vamos a terminar ya. ¿Vais a tomar algún tipo de acción legal? No, es que lo que no entiendo es por qué estamos en el programa. Si tiene ese problema que nos ponga una querella. No sé qué... ¿Qué querella? ¿Alguien va a tomar algún tipo de acción legal contra alguien? Nadie. Lo único que pasa es que a mí me llaman Penco en un programa y no entiendo por qué. Porque yo jamás he hecho nada con esa señora. Bueno, pues yo le pido perdón, Cristina, por ese adjetivo o calificativo. Pero lo que está muy claro... Lo que está muy claro es que... Dejá que te estás dejando bien, no lo estropees. Sancion, pero... ¿Qué me tiene que decir a mí esa cosa? Que no besar el coño. Y eso es lo que hay. Pero... No entiendo yo. Ya está. No entiendo. Me dijo que saliera... Jamás he hecho... Que si me vendían los desfiles, que tenía que salir enseñando las tetas. Así de claro. ¿Quién te dijo eso? Él. Pero ¿cómo? Y dijo que para enseñar las tetas me tienen que dar un millón de pesetas. Que no se ponga flamenco y no se vaya a poner porque lo estoy viendo la televisión. No haga que me ponga a borde. Es un bajo, como se dice en mi tierra. Bueno, un momento, un momento. Eso es lo que hay. Ni chun, ni chan, ni puz, ni plazo. Tantacuín, pin, pin, gurigurito y todo. Bueno. Creo que ya está bien disfrutarme esta noche. Bueno. Discutí. La puerta la tiene abierta. Bueno, un momento. Un momento. Perdóname, pero esto... Para rematar. Esto... Y que no me tiraste, me viste en la yo y es lava que entraba yo cuando salí de grabar. Hace una marquesa así y me viste y agachate en la cabeza como los toros de miura. Yo, mira... Aquí mismo, mira. Pero no, vamos a dejarlo. Yo me imagino que ya aquí no se puede arreglar nada. Perdóname, pero es muy sencillo que tengo que decir. Sí, pero muy escueto. Quería que me haga un contrato para que nadie me pudiera estar malo. Escuetamente, por favor, escuetamente. Que no estoy poniendo fina, pero no me pongo fina que me pague... Pero, Cristina, no vengo a insultar a ninguna señora. Me controla yo con esto. ¿De qué es? Por favor. Ni favor ni favor. Cristina. Que no me tome el pelo. Bueno, bueno, de acuerdo, me déjalo hablar. Tengo una vaca lechera, un ramo cualquiera. Cristina, ya está bien, ya. Veneno, veneno, veneno. Veneno para tu piel. Bueno, vale. Que va a ser una bonita canción. Terminemos ya, concluyamos. Terminamos y quiero simplemente decir que gracias por las lentejas, pero jamás en mi vida he hecho nada con ella. No voy a tener más alemán por teléfono jamás en mi vida. Y es lo único en mi vida que digo, qué lástima, qué lástima hacer caso a Pepe Rubio ese día y ir a vuestra casa a comer. Fue una lástima y hay un día otro. A mí me gustaría que de aquí saliese un... A ver, un momento, espera un momento, Javier. ¿Qué decías, Pepe? No, lo que yo procuraba es que con esta reunión pues quedásemos un poco... Amigos. Exactamente. Como cuando empezó la comida de las lentejas. Es una relación profesional que no va a tener. Oye, ¿por qué no hacéis otro plato de lentejas? Mira, voy a decir una cosa. Uno de estos días montamos una cena de lentejas aquí. Y venís todos. Un plato de potaje para que todos ya se tiren tirando feo. Pero bueno. Pepe. Pero Cristina, ¿por qué lo estropeas todos? Pepe, y además te agradezco muchísimo, si puede ser, que traiga aquí a Jimmy para que la gente consuma carne española del cantero de la vaca famosa. Muy bien. Bueno, esa es otra vaca. La vaca de que... Para que vean un poco de todo el tema de la vaca. Sí, rápido. Yo he aportado una serie de información a la redacción del Mississippi de una serie de problemas que estamos afectados a algunos representantes. O sea, hay un propietario de una discoteca en Tenerife que se llama Addis Abeba, que Pascual le vendió una actuación de un grupo que se llama Asap, Asunas Possible, que es el productor de Cristina y el que remezcla las canciones de Azúcar Moreno. Dos días antes de la actuación, anunció en radio, si quiere que llamen, anunció en radio, le dijo Pascual que estaba enferma la cantante y que iba a David Santisteban. Y fui a los dos meses con ese grupo y tuve la mitad de aforo porque nadie se diría que íbamos. Entonces, toda la información, toda la información de Pascual Sánchez y todo lo que me ha pasado a mí lo he aportado en la redacción. Y entonces no vamos a discutir nada más. Nada más. Pascual, de verdad, no creo que sea interesante para ninguno de los dos porque pueden ser más cosas que tampoco van a quedar bien. Pero no entiendo, mira, perdóname tú y vas a esa señora, ¿de acuerdo? No, llevo a más gente, perdona. Señorita. Perdona, llevo a más gente. Bien. Señorita. Más gente. La redacción tiene el teléfono de Lo León, de lo que pasó con Rapel, con Maciel y con más gente. Bien, bueno, vamos a dejarlo ya. Vamos a dejar el tema ya porque yo quiero trabajar. El señor Pascual ha tenido su tiempo de réplica, es suficiente. Cristina también estuvo aquí, gracias a todos. Cualquier otra cosa puede ser que sea en una comisaría donde haya que hacerlo. Yo te repito de nuevo que no tengo nada que ver con esa señora y jamás en mi vida he vendido nada de esa señora. Es decir, si tú me acusas de a mí, de vender alguna gala de esta señora, pues yo te digo que me demandes a ella. No tengo por qué demandar a nadie, se ha hecho nada. Muy bien, señor Pascual, está bien, suficiente, 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 aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado. Nada se me tiene nada y tengo nada que ver con esa señora. Nada que ver. No, no, no. Es que tiene el bolsillo. Nada que ver. Bácalo y escéñalo en la cámara para que vean. Bueno, ya está bien, ya está bien. Ahí va. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llama por teléfono el que me entregó el crucifijo, lo que te dijo. Ya está bien. Llama por teléfono. Suficiente. Y que diga la verdad. Suficiente. Vamos. Que tenga mucha suerte, tú eres serio, ¿eh? La tendré, cariño. Gracias. Bueno, muy bien, ya está bien. Cámara, sígueme, sígueme. Cámara, eso es, sígueme. Bueno, ya está bien. Después la veneno seguiré. Cristina. Me largo. No quiero estar al lado de este tío. Mira qué rica quedo. La cámara aquí. Después me saca. Muy bien. Cristina volverá más tarde. Tenemos que hacer alguna cosa con ella. ¿Qué tal, veneno? ¿Os conocíais? No. Nos conocimos. Cristina, te presento a Leda. Nos hemos conocido ahora. Ella, Cristina, es una mujer que es mujer del todo. Ella, Cristina, tú le querías preguntar algo a Leda. Ella ha conseguido cosas que posiblemente tú estás peleando por ello también. Pues la verdad que sí, entiende. ¿Tú te operarías? ¿Que si me operaría? ¿Te da miedo? ¿Que si me da miedo? Sí. ¿Era el mismo miedo que tú sentías, Leda? No, yo nunca he sentido miedo. ¿Tú querías siempre operar? Yo quería, yo quise de toda mi vida. Yo siempre, siempre, incluso de pequeña, he llegado a pensar en correr un cuchillo, una gilet y cortármelo y pasaba de todo. Porque era un trauma muy grande que yo tenía. Muy grande, muy grande. Además tenía una cosa tan pequeña que tampoco me servía. Yo me sentía siempre la hembra de los hombres, yo hacía el amor por detrás. Y sola me iba por delante. Sin tocarme ya me iba sola. ¿Todavía segregas algún tipo de sustancia? Sí, cuando yo me pongo graciosa, cuando un hombre me da marcha. ¿Llegas al orgasmo como un hombre? Sí, humedece, humedece. ¿Humedece? ¿Pero terminas eyaculando? Sí, porque ya tiene también, al haber puesto el trozo del intestino, ya tiene por sí húmedo, ¿no? Pero sí tiene un orgasmo, lógico. Pero tienes espermas. No como un hombre, no como... Pero espermas, tú sigues... No, una cosa viscosa, como una babita, ¿no? Una cosa mojadita. Cristina, no sé si te gustaría preguntarle. Ella es una mujer con experiencia, es una mujer que... Es artista desde hace mucho tiempo. Ella nació con la transición en España. Llegó justamente a la época de... Una gran popularidad en aquella época. Hoy en 76. ¿Y tú has llegado con el Pepe? Sí, he llegado con el Pepe. Con el Pepe Navarro. Bueno, sí, también. Ahí está bien. Yo lo que quisiera preguntarle es que, bueno, es que yo lo que he escuchado normalmente entre compañeras, que algunas dicen que esta operación... Perpiteo. Que en esta operación, unas dicen que se corren, otras que no se corren, que se dejan de correr. Y yo lo que creo es que se corren, pero de un lado a otro. ¿Entiendes? No, cariño, de verdad, te digo yo que de verdad siento orgasmo. Bueno, si tú dices que te corres, tú puedes correr, pero yo tengo una amiga recién que se ha operado hace poquito. Entonces yo le pregunté, dice, mira, es una locura operarte porque no te corres. Terminas totalmente loca porque muchas compañeras se han operado y se han vuelto locas y han terminado tirándose por el puente de Rubén Darío abajo. Pues imagínate, cariño, que yo llevo 20 años operada. Soy una de las personas más tranquilas, toda la gente que me conoce. Yo tengo una tranquilidad impresionante. Soy una mujer muy romántica que solamente me gusta hacer el amor cuando estoy enamorada. Y te digo que siente. Pues yo creo que entonces era el caso, el único el tuyo. No, pero cariño mío. Yo cuando hice mi operación estuve ocho meses. ¿Porque era un médico que era un efecto? No, estuve ocho meses sin tener orgasmo cuando me operé. Como te digo una cosa, te digo otra. Ahí estaba nerviosa. Entonces el médico mandó que yo me buscara, que explotara mi sexo para ver dónde estaba mi... Y además tengo los dos testículos, la mitad lo tengo para arriba, no me he estirpado, no he estirpado todo. Entonces llevo 20 años operada y soy tranquilísima, tranquilísima. No bebo, no fumo y no me drogo. Y además estoy enamorada y me gusta hacer el amor enamorada. Pues yo lo que digo es que yo la verdad es que no lo entiendo. Unas dicen que se corre, otras dicen que se corre, otras dicen que se corre de la cama de la otra. Pero tú solo lo harías por eso. Yo tengo orgasmo, yo tengo. ¿Qué? Ella tiene orgasmo, pero tú solo lo haces por eso, por una cuestión de placer, no lo harías por una cuestión de identidad. Tú has peleado, has salido de tu pueblo porque te llamaban lo que tú dices que te llaman. Pero es que yo te digo una cosa, yo operarme para volverme loca y estar con un tío cuadrado en una cama y sentir y querer correrme y querer correrme y no poder, termino loca, Pepe. Pero no, ella dice que sí puede llegar a un orgasmo. Bueno, será la única, es el único caso que yo hice en mi vida. No, cariño, yo tengo muchas amigas que también tienen derecho con un médico norteamericano. ¿Y qué médico? Te doy la dirección del médico, sí. Ah, el médico me tiene que... Te garantiza, él te garantiza. Que me tenga dolor de coma jibia. Sí, te garantiza. Porque yo para coger, que me abra de patas y tracatrán, que disfrute el otro. Sí, mujer. Si no tuviera ese orgasmo, estaría completamente... Porque en el orgasmo que las personas nos desahogamos todos los nervios, ¿no? En el orgasmo es donde... Pero vamos a ver, Cristina, hay un problema que no es coherente. Tú estás peleando por conseguir tu identidad. Sí. Entonces, a ti lo único que te preocupa ahora de operarte es si vas a sentir orgasmo o no vas a sentir orgasmo. ¿No te preocupa el sentirte mujer del todo? Yo soy... Mira, ¿esté operada o no esté operada? La radio y la televisión porque estaba realmente nerviosísima, que no sentía nada. Y entonces, una amiga mía que se había operado con el mismo médico me dijo, Bonita, tú te vas buscando, explotando y vas a ver dónde está la cosa. Tienes que ir a estimularlo, ¿no? Empecé buscando, imagínate cómo estaba yo de nerviosa, con radio y televisión puesta, y empecé a tocarme, buscarme, y llamé a ella que estaba en París, la llamé y dijo, Sí, es verdad, tengo orgasmo, llorando, desesperado, de contenta. Y otra cosa, esto no es una cosa para aconsejar, porque no se puede aconsejar. Y además también yo pienso que no tienes que hacer ni para hombre, ni para ganar dinero, tienes que hacer para ti, segundo para ti, tercero para ti, y cuarto para tus historias. Pero tú tienes que querer y necesitas... Porque tú mismo vas llegando, ella es una mujer maravillosa, perfecta, divina, pero va a ser eso que un día ella mismo va a decir. Yo te digo, la verdad, es una cosa que me da miedo, ¿entiendes? Yo a ella le doy toda la razón, ¿entiendes? Si ella es verdad que se corre y que siente placer, pues pone... Y dale con el coño que me pone negra, lleva con el pito y con la mano. Te voy a atar las manos con una cuerda. Me penabo. Uy, qué maravilla. Te me voy a matar. ¿Tú te crees que siempre está con el pito? Cualquiera dirá, y luego están todos los demás por ahí hablando que si esto, que si lo te mata a ti y la veneno, que no me... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Lucas, no me digas que quieres hablar con la veneno. Pues claro que sí, veneno, veneno. Veneno, es Lucas... Veme, veme. Lucas, síntate, síntate, que te llevo el teléfono. Es Lucas Grihander. Otra. Dime, pedazo zorro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Adidas? Te tengo la cosa. ¿Qué? Te quería hacer una pregunta sexual, hija mía. ¿Y cómo haces tú la caída de Roma? ¿Qué cómo hago la caída de Roma? Con el par de tetas que tengo. ¿Pero eso no son balones de reglamento, hija mía? No, no son balones... Bueno, déjalo, déjalo porque no... Déjame ver que es una entrevista número uno... No, no, Lucas, déjalo, Lucas... Bueno, gracias, Lucas, hasta luego. Tienes más peligro que una gitana prica. Tú tienes más peligro que un gato en una piscifactoría. Bueno, muy bien. Yeda, gracias, se pasó el susto, ¿no? Sí, pasó el susto, pero puede ser que... No te acercas tanto ahora. Puede ser que la gente que quiera verme... Que vaya a la sala de fiesta Molino Benidorm. En Benidorm. ¿Qué estás mirando, Cristina? Digo, el cacho bocado. De verdad, mira, Cristina. Sí, sí, no, no es broma. ¿Has colado una cicatriz? Con tonta, a ti, con te deformes. Te estaba metiendo el tío el bocado. A ver, coge un martillo, me le dio un martillo y se va en la cabeza. Era un abuelo, con sepiente tan sofá. Digo, un abuelo. Un abuelo, pues. ¿Cómo se llamaba este hombre? Sí, y celedonio. 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 Pero déjase de la foto. Toma, míralo. Te digo lo que eres, que es que amaresta. Eres un petardo de general. No, 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 eh... Es como se hace. Comete una teta, anda. Niones, niones. Es que tú sabes que una teta no duele de un bocado, que te metes un bocado aquí a la pija, a ver. Yedra, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Cristina, gracias. Gracias, prenda. Bueno, ¿qué es eso? Pues que te estoy soltando un beso. Pues está guapo con traje hoy. Está que parece que te va a cazar. Está para cazar. Que parece que te va a cazar. Cristina, hasta luego. Hasta luego. Señores, señores, vamos a presentearles una denuncia.